Venimos ante ti, Señor, unidos con el corazón, cantamos a una sola voz. Alegres caminamos hoy, guiados por tu inmenso amor, llegamos a escuchar tu voz. Dios, llénanos con tu palabra, aquí estamos para escuchar y te venimos a adorar. Llénanos de paz en la mar, tus siervos somos, oh Señor, te ofrecemos el corazón, avítanos.